El mensaje que usted quiere darle al Presidente de la República, esto se lo después se lo cortan y se lo mandan al Presidente, que lo está escuchando ahí en la Cámara Número 3. Tengo dos minutos para pensarlo, vea, así bien. Lo que le nazca así, diputado, para decirle al Presidente Piñera. Lo primero que me nace es darle las gracias, porque lo dije recién, por Dios que está difícil gobernar Chile. Así que yo le diría, Presidente, manténgase firme, siga adelante en su programa de gobierno, cúmple a los chilenos y ojalá que la oposición lo acompañe más de lo que lo ha acompañado hasta ahora.